Preocupa que el gobierno aún no suspenda las clases, sin embargo un 90% de los estudiantes no están asistiendo a las aulas de clase, afirma Ena Brenes, miembro de la unidad sindical magisterial. Los maestros si asisten, hacen presencia para no ser despedidos. Los maestros nos sentimos desprotegidos porque el gobierno no se preocupa por la salud de los docentes. No puedo decirte con certeza cuántos maestros han fallecido en el país, pero sí han muerto maestros por esta enfermedad que han sido contagiados en los centros de estudio y llegan a su casa enfermos y han fallecido. Por lo tanto nosotros demandamos al estado de Nicaragua y al gobierno a que se preocupe por la salud de los docentes y que no sigan siendo expuestos a ser contagiados en la escuela o en las calles donde se trasladan de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Brenes agrega que aunque ya van por el segundo semestre del año escolar, no se ha cumplido estrictamente dicho calendario escolar. No se ha cumplido estrictamente el calendario escolar que manda 200 días clases. Con este problema de salud que hay en el país y que el gobierno o el ministerio de educación en representación del gobierno no ha tomado la decisión de que los maestros utilicen la pedagogía o la metodología de dar clases en línea o de manera virtual a los estudiantes. O buscar la manera de que los estudiantes estén conectados con los maestros para cumplir con la currícula o el pensum escolar 2020. Pero no está sucediendo eso. Los alumnos casi ya el año está perdido. Son seis meses los que van ya del año y los estudiantes no han recibido ninguna materia, ninguna orientación educativa. Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje casi está perdido, pero no por culpa de los maestros, sino de que no se han tomado las medidas para buscar cómo resolver este problema y que los estudiantes reciban clases en línea. Noticias 12, Darlen Tellez.